¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vean ustedes qué maravilla. Ya estamos en la puerta de entrada a Ushuaia, la ciudad del fin del mundo, la última ciudad del mundo cerca del Antártico. Bien, hasta aquí hemos llegado. Después de muchos años de trabajo, tres hombres que gozan de su jubilación decidieron hacer el viaje de sus vidas en motocicleta, saliendo de sus casas hasta el fin del mundo. Así se conoce a Ushuaia, en el cono sur Tierra del Fuego, en Argentina. Se trata del reconocido periodista Elber Durán y sus amigos José Carlos Chinchilla y Miguel Montero, quienes iniciaron su viaje el 12 de enero y regresaron a Costa Rica después de cuatro meses el 12 de mayo del 2023. Muy satisfecho. Regresar siempre es el motivo principal de un viaje y regresar bien. Serán 27.700 kilómetros recorridos el total, llegando a mi casa en Tilarán. Y una gran satisfacción, principalmente por eso, y encontrarme a la familia y a los amigos y estar aquí. ¿Salió como se lo esperaba? Sí, superó mis expectativas en cuanto a cantidad de problemas, en cuanto a cantidad de kilómetros, en cuanto a cantidad de días y en cuanto a incidencias que resolver. Es muy fácil pintar en el papel un plan y es muy difícil llevarlo a cabo. Y cuando se está en la tarea de rellevarlo a cabo y quiere uno que las cosas salgan bien, hay que tomar decisiones. Teníamos plan A, nunca salió. Siempre salía el plan B, C, D, quién sabe cuál. Cosas totalmente inesperadas. Fabuloso todo. ¿Cómo les nació la iniciativa de hacer este viaje? Elber Durán llegó y me contactó. ¿Cómo querés? Y lo pensé tremendamente por cinco minutos y le dije, vámonos. Muy poco tiempo para pensar. No, porque me fascinaba la idea en realidad. En un viaje como este, uno anda en moto y disfruta, pero sobre todo aprende el valor de la gente. Si algo me queda claro, es que la mayor parte de la humanidad, por lo menos que hemos visto, es gente buena, dispuesta a que las cosas salgan bien. También he visto caminando gente sin esperanza. He visto gente que le cuesta mucho la vida. Y todo esto en un viaje de 27 mil kilómetros, donde he manejado 501 horas hasta acá y cuando llega a la casa, 507 horas. Eso es para decir que la vida también es un viaje. El viaje fue maravilloso, pero tampoco fue fácil. Requiere de mucho esfuerzo físico y hasta emocional. Pero sobre todo, una capacidad de adaptación en todas las áreas. Mucha paciencia, mucha resistencia física y sobre todo mental para alcanzar, recorrer tanta distancia. Solo de Buenos Aires hasta Ushuaia son 3,079 kilómetros. En la ruta 3. Y realmente ver esos espacios en donde ya después es el infinito del océano Ártico y más allá de la Antártida. Dice usted, caramba, valió la pena llegar aquí, pero lo más importante es regresar. ¿Afecta enormemente la altitud? Cuando usted tiene que estar a casi 5 mil metros de altura durante varias horas, durante varios días, su metabolismo se modifica y hay que saber que eso ocurre. Hay que tratar de ser preventivo, pero no siempre se logra. O someterse a temperaturas extremas, que también impacta en el organismo. De 40 grados en la Quiaquia, pasando de Bolivia a Argentina durante 3 semanas hasta Montevideo. Era una temperatura insoportable todos los días. Los aparatos para pagar con tarjeta de crédito no funcionaban en las estaciones de combustible porque el excesivo calor no les permitía hacer comunicaciones, por ejemplo. O después, circular a menos un grado, a 4.750 metros, en la zona de frontera entre Chile y Bolivia, en la zona de los lagos andinos. Todo eso impacta al organismo. Más bien, sentirme aquí como estoy me hace sentir muy feliz. Fueron aventuras porque nos encontramos de todo. El páramo andino a 4.600 metros de altura, a cero grados, con hielo en el camino. Bueno, paramos un momento a tomar fotos y cuidado, pone la moto ahí porque se le va a resbalar. Qué sé yo, bloqueos en Perú, donde ni los mismos peruanos saben cómo está el asunto en Puno, donde hay bloqueos de calles, qué sé yo, cuestiones incendiadas de las fronteras. Tuvimos que salir hacia la costa, cosas increíbles. Y aparte de eso, paisajes, paisajes maravillosos. A la llegada de Ushuaia, Ushuaia es la ciudad última donde llegábamos, la más austral del mundo, según tengo entendido. Nevados preciosos para cruzar por entre las montañas y llegar a ese lugar maravilloso. Pampas increíbles con vientos huracanados que volcaban la moto. Montañas, parajes, lagos. Bueno, no hay palabras, o sea, es muy largo. Nos conocíamos poco, ahora nos conocemos más. Antes conocíamos las virtudes, ahora conocemos las virtudes y los defectos. Y creo que eso es algo que se va dando en una relación. Se fortalece y a la vez nos da la oportunidad de entender que la vida es complicada, compleja, de que no todo es lo que uno se imagina al principio. Y que un viaje como esto, se encuentra uno, aspectos maravillosos, como un glacial. Aspectos bellísimos como el Salad de Uyuni. Montañas hermosísimas, como las que pudimos ver en el camino. Al regresar a Costa Rica, ver la bandera en Paso Canoas los llenó de emoción. Luego disfrutar de un sabroso gallo pinto. Pero lo más significativo para él, Verduran, fue que su familia viajó desde Tilarán, Guanacaste, para darle la bienvenida en la frontera de Paso Canoas. Lo más intenso, ver a mi compañera, a mi pareja, Carla Sánchez Campos y a mi hija, Sara Durán Sánchez, y abrazarlas. Celestial. Imagino que durante todo el viaje siempre estuvieron en contacto. Eso me mantenía muy feliz, muy optimista. El saber que dos, tres días podían tardar, pero siempre iba a hablar con ellas y a comunicarme. Me hacía sentir que el día a día estaba ahí esperándome. Y era un hilo que no se podía romper. ¿Después de un viaje como estos, quedan ganas de volver a ser otro? Por supuesto que sí.